Hay ventanas en el cielo azul Hay ventanas que dan hacia mí Hay un Dios que cuida de ti Hay un Dios que vela por mí Y con Él cantando yo voy Y con Él gozando yo estoy Y con Él al cielo yo voy Hay ventanas en el cielo azul Hay ventanas en el cielo azul Hay ventanas que dan hacia mí Hay un Dios que cuida de ti Hay un Dios que vela por mí Y con Él cantando yo voy Y con Él gozando yo estoy Y con Él al cielo yo voy Hay ventanas en el cielo azul Y con Él cantando yo voy Y con Él gozando yo estoy Y con Él al cielo yo voy Hay ventanas en el cielo azul Los horizontes son despejados Si mi piloto conmigo va Si hay tormentas en la hontanaza Por la verdad que Jesús me da Los horizontes son despejados Si mi piloto conmigo va Si hay tormentas en la hontanaza Por la verdad que Jesús me da Por la verdad que Jesús me da ¡Gracias!